Hola hola que tal amigos bienvenidos a otro video tutorial de electrónica en esta ocasión quiero mostrarles como podemos encontrar información de componentes en los manuales de servicio de diferentes equipos en esta ocasión vamos a tomar el de un componente char modelo xl mp60 entonces aquí tenemos la foto de una parte de la placa de este componente y por ejemplo yo quiero buscar información sobre este componente entonces vamos a acercarlo un poco ok ahí lo tenemos y en la placa electrónica está identificado como rly 101 rly 101 entonces yo me voy al manual y dependiendo el lector pdf que tengamos siempre esto nos van a ofrecer la opción de buscar en este caso aquí en la parte inferior izquierda por aquí vamos a poner esta nomenclatura rly 101 rly 101 no interesa si es minúscula o mayúscula y le damos enter y entonces él nos comienza a buscar esta referencia en el manual de servicio entonces por aquí ya nos mostró la primera no las va a seleccionar en un colorcito y aquí nos muestra la configuración el esquema de este componente entonces por la nomenclatura ya nos está diciendo que va a ser un relay listo ahí vemos los contactos abiertos y la bobina y cuando identificamos el componente pues nos va a llevar a sus conexiones pero seguimos buscando damos aquí en buscar siguiente y aquí nos lo muestra otra vez aquí vemos sombreado de color azul el rly 101 y en esta ocasión por ejemplo nos da más detalles nos muestras el dos pines 1 2 3 y 4 vamos a seguir buscando ok aquí ya nos va a llevar a más descripción de este componente nos da este sería el código de ese componente más completo más completo el rly o el número de parte y pues aquí nos va a confirmar que es un relay listo pero seguimos buscando a ver si nos da más ok aquí nos vuelve a mostrar más información y listo ahí termina entonces ese es el primer ejemplo vamos a tomar otro componente ok en este caso vamos a tomar por ejemplo este capacitor el C204 C204 vamos al manual lo buscamos C204 damos enter y aquí nos lo muestra C204 0.1 microfaradios y nos muestra la figura la figura y de una vez nos va a decir pues que es un capacitor no polarizado porque no nos da el signo de más o de menos o el símbolo de los capacitores que si son polarizados pero vamos a seguir buscando más información ok entonces aquí nos dice que este componente el C ahí se me perdió C204 aquí lo tenemos C204 va a ser de 0.1 microfaradios a 50 voltios vamos a ver si encontramos más información ok ahí nos muestra más información y listo entonces de esta manera podemos buscar información en los manuales de servicio de los componentes vamos a terminar con este D207 a ver qué componente es D207 ok aquí nos muestra el D207 y nos está mostrando un puente rectificador entonces debe ser un diodo rectificador pero vamos a buscar más información es un diodo rectificador de matrícula 1N4004 muy común y listo entonces ahí podemos buscar información de los componentes en los manuales de servicio también vamos a buscar uno que es fan este equipo lleva un motoventilador entonces aquí buscamos fan motor y aquí nos lo muestra ok ahí vemos el ventilador aquí atrasito del motor que nos va a ayudar a enfriar un circuito de audio vamos a ver si tenemos más ok aquí nos va a mostrar las conexiones que van conectadas al ventilador y aquí nos muestra el esquema de el motor así que bueno amigos gracias por vernos no olviden suscribirse a nuestro canal recuerden nunca dejemos de aprender y nos vemos en un próximo video tutorial no olviden